¿Por qué nos habrá llamado gruñosito a esta hora? Sí, no lo entiendo. Es cierto, es muy tarde. Pues, ya no se hagan más preguntas. Llegó la hora de mostrarles mi nuevo invento. Es de veras asombroso. ¿Pero qué es? Es una máquina generadora de energía. Es linda. ¿Pero no podías esperar hasta mañana? Nubes tormentosas. La llave se atascó. Es inútil. ¡TPC! Sí, ¿y cuánto peso? TPC es tu nombre. T-P-C. Dame tu informe. Oh, claro. Según mis cálculos, si no aumenta la reserva de energía, vamos a flotar a la deriva. Sí, ya lo sé. Y estoy tratando de repararlo. No use ese tono conmigo, señor Plumas. También es su mayordomo. Tal vez yo pueda ayudarlo. No necesito ayuda. Este aparato es en extremo delicado. Y requiere toques delicados. ¡Qué delicado! Sí. Entre nubes hay un lugar que seguro te va a gustar. Te invitamos, te vas a divertir.